Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en vuestro canal de YouTube, el palo de Resetri. Increíble lo que vivimos anoche en San Mamés con esa resolución de la semifinal entre Atleti Bilbao y Club Atlético Osasuna. Los rojillos que están en la final de la Copa de Reyes del máximo torneo copero español por segunda vez en su historia después de un partido totalmente caótico. Recordemos que Osasuna se impuso en la ida 1-0 con un gol de Abdel, que luego tuvo pruebas para acceder al estadio San Mamés en una maniobra súper extraña y muy rara y muy polémica de la chancha reteniendo el autobús del conjunto osasunista. Partido que empezó con retraso, gol de Iñaki Williams para mandar el partido a la prórroga y finalmente en la prórroga ese golazo de Pablo Ibáñez, ese chaval de la cantera de Osasuna que con 24 añitos le ha dado este pase histórico a la final. Un Osasuna que por cierto ha batido un récord increíble en la Copa, un torneo que tiene 116 años de antigüedad y que nunca había vivido esto que le ha pasado a Osasuna este año, pasar las cuatro eliminatorias a través de la prórroga. El Nastic, Betis, Sevilla y anoche ante el Atleti de Bilbao. Y lógicamente pues todos abordamos el recuerdo de lo que fue el partido de la final de 2005, la última vez y la única en la que Osasuna había llegado a la final. El equipo de los Kruchaga, del Schengue Morales, de Pablo García, pues ahora ya tiene sucesores en los ADE, ante Udimir y compañía. Hoy conoceremos el segundo de los, bueno, su rival en la final, que saldrá de ese duelo, de ese clásico entre Madrid y Barça. Recordemos, el Barcelona de momento, ventaja del marcador 0-1 del Bernabéu. A ver qué pasa esta noche y mientras pues nada, suscribiros al canal que es totalmente gratis. ¡Hasta luego!